Bueno, Ricardo, buenas tardes. Precisamente, ¿qué viene a aportarle el caballo Márquez a este millonario? Donde en el frente de ataque siempre ha necesitado en estas últimas dos temporadas un goleador consolidado. ¿Cómo viene también manifestando eso a la hinchada, donde todavía tiene dudas si puede rendir o no? ¿Qué le dice usted a la hinchada, Ricardo? Hola, buenas tardes. Mira, yo vine a aportarle no solo goles al equipo, porque vengo con la mentalidad de que no solo vengo a hacer goles, también vengo a hacer equipo y vengo a ayudar, tanto ofensivo como ofensivamente. Claro está que tengo más oportunidades de goles por ser el 9. Y a la hinchada, bueno, eso se verá día tras día y partido tras partido. Esto no es solo hablar, sino hacer. Y no es solo que te digan, sino que tú observe lo que estás haciendo. Sí, costará un poco la altura, amoldarme al equipo del profe. Me tengo que ganar un puesto porque no vengo, no vengo así. Vengo a ganarme el puesto porque las cosas regaladas no son muy buenas que digamos. Siempre he pensado que uno se las tiene que ganar. Y así como te digo, solo vine a aportar, no solo goles, quiero hacer muchos, porque quiero hacer muchos acá. Quiero dejar mi nombre acá marcado, pero también vengo a hacer equipo. Claro, y seguramente así debe ser, Ricardo. Y a usted ya se le nota cierta madurez. Se tiene que seguir madurando, como dicen por ahí todos, en el fútbol dentro y fuera de la cancha. Pero precisamente hace unos días hablando con el técnico Carlos Silva, él nos manifestaba que falta que se rodee mejor. ¿Por qué de pronto llegan esas situaciones y donde en algún momento en un entrenamiento es apartado? Eso que de pronto para algunos es, ¿será que se nos va el caballo Márquez? Es un gran jugador, es con mucho talento, pero a veces se nos va en los entrenamientos, se nos va por fuera del campo de juego. ¿Qué piensa de esa situación? Bueno, yo creo que el profe tiene mucha razón, pero creo que se enfatizó más en el juego del equipo como tal. No solo porque en algunos entrenamientos no estuve, fue por justa causa y por parte de la junta directiva. Como claro está, ellos mismos lo dijeron y nos pusieron en un comunicado donde no estaba fuera del plantel, solo estaba exento de los entrenamientos porque estábamos arreglando unos problemas personales medios de los cuales no me dejaban continuar. Entonces solo fue eso, no fue como muchos dicen, disciplina, no fue nada de eso. Fueron la misma junta directiva dándome la mano a mí para poder resolver ese tipo de problemas que tuve. Solo fue eso. Y créanlo que yo tengo la mentalidad de que yo vine aquí, no voy a jugar, no voy a mamar gallo. No, estamos así porque sí vine a jugar, no voy a decir de otra forma, pero no vine a mamar gallo, ni vine a fantochar, ni vine a hacer nada de eso. Yo lo que vine fue a entrenar, a jugar y a demostrar que soy, quién soy yo en el fútbol. Usted hizo un video y entonces la gente dijo, no, es que Ricardo no quiere venir a Bogotá, se quiere ir a Europa de una vez, pero ha llegado a uno de los equipos más importantes del país, que es Millonarios, aquí se puede lanzar para Europa. ¿Qué decirle hoy al hincha de Millonarios, Ricardo? Bueno, primero, un video a una persona que es dueña de un club, que me quería, mandándole un saludo. Yo no creo que sea algún impedimento o algo que me vaya a jugar en contra. La verdad, sé que estoy en uno de los equipos más grandes de Colombia. Ya yo estuve aquí, sé lo que es la institución, no dudé en venir, porque sé cómo está distribuida toda la institución. Sé que es grande, o sea, solo con decirte que es una institución grande, ya te estoy diciendo casi todo lo que es. Yo creo que de pronto ellos trataron o pensaron que yo estaba menospreciando a Millonarios. No, no, Millonarios es un equipo grande de Colombia, respetado, que yo también vine a respetar y hacerlo respetar. Entonces, yo solo le agradezco eso y sé que soy muy joven o como lo quieran tomar, pero yo tengo muy claras mis metas y sé lo que quiero desde que empecé a jugar fútbol. Sé lo que soy, sé lo que quiero y sé para dónde voy. No vine a mamar gallo. Fue una de las frases de Ricardo Márquez, nuevo jugador de Millonarios. Que bueno, yo estaba un poquito decepcionado después de ese video que había salido en el que él estaba haciendo ojitos al Nacional de Portugal de cara a su llegada aquí a Millonarios. Hola, presidente Río Alves. Un saludo especial y para mí sería un honor vestir la camisa de Nacional. Un abrazo. Sin embargo, después de escuchar esta pequeña entrevista que le hicieron, lo noto muy entusiasta. Además de saber que está en uno de los más grandes de Colombia. Y como dijo él, esto no es hablar, sino hacer. Tiene que demostrarlo en la cancha y es uno de los mensajes que le deja a la hinchada del conjunto embajador. Que quiere dejar una huella, que respeta a esta institución. Además de que enfatizó mucho en que no vino solamente a hacer goles, sino a trabajar bastante en equipo. Eso obviamente le da un plus. De nada sirve llegar y jugar solamente para ti. Cuando tú juegas en equipo, por eso se llama equipo, destacas aún más. Así que como ya lo había manifestado hace unos videos atrás, hay que apoyarlo. Está bastante joven, quiere romperla en el conjunto embajador. Y bueno, y sí, hubo un pequeño altercado. Porque sí, yo estaba un poquito molesto con lo que había hecho, ¿no? Con el Nacional de Portugal. Pero bueno, aquí está. Ya firmó con el conjunto embajador. Y lo veo con muchísimas, muchísimas ganas de triunfar. Ojalá que sea así. Así que bueno amigos, espero que les haya gustado este video. Quiero que ustedes en los comentarios me dejen sus opiniones acerca de estas palabras del caballo, ¿no? Las primeras palabras que escuchamos dirigidas también hacia los hinchas. Me gustó muchísimo lo que dijo. Vino a hacer. Aquí no es hablar por hablar. Porque las cosas en el fútbol hay que demostrarlas con fútbol. Espero que les haya gustado este video. Si es así, les encargo un pedazo de like si no están suscritos. Que esperan para suscribirse. No siendo más, me despido y nos vemos hasta la próxima.